Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente video vamos a ver cómo se anula una guía de remisión remitente. Para realizar este procedimiento ingresamos a la página oficial de la SUNAT, luego vamos a esta opción Operaciones en Línea y nos ubicamos en esta sección Mis Trámites y Consultas. Aquí vas a ingresar con tu RUC Usuario y Contraseña. Seguidamente vamos a la sección Empresas y aquí tenemos esta opción Guía de Remisión Electrónica. Ingresamos aquí nuevamente a Guía de Remisión Electrónica y tenemos esta opción Baja de Guía de Remisión Electrónica. Ingresamos aquí y aquí seleccionamos el tipo de guía de remisión. En este caso es una guía de remisión remitente y vamos a escribir la serie y el número. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de baja. En este caso vamos a seleccionar esta opción antes de iniciar el traslado. Damos al botón Siguiente y confirmamos haciendo un clic en este botón Dar de Baja. Aceptamos. Y con esto ya tenemos la baja de la guía de remisión de remitente. Aquí en la parte final podemos descargar la respectiva constancia o enviarlo de forma directa a un correo electrónico. Bien amigos, eso es todo en el presente video. No te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos como Damge Consultores. Nos vemos en un próximo video.